Ahora Christopher, cántame esa canción, esa que dice, no estoy llorando. Tu cara y tu cuerpo no llevo muy dentro, a cada momento de mi pensamiento, no se si respira el olor y tormento, me quema que adentro el sabor de tus besos. No, no estoy llorando, que apago el dolor, con una canción. No, no estoy llorando, que apago el dolor, que en mi amor, amor. Por una vida mía, sonido. Tu cara y tu cuerpo no llevo muy dentro, a cada momento de mi pensamiento, no se si respira el olor y tormento, me quema que adentro el sabor de tus besos. No, 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 no estoy llorando, es mi corazón, que muere de amor. Mi amor, esta vez tu perdiste mi bien, yo te juro que nunca jamás volveré, hoy mañana lo mismo seguro será, verás que mi alma se levantará. Mi amor, no estoy llorando, que apago el dolor, que en mi se quedó, mi amor. Ya nos vamos, ya nos cala. Gracias. Gracias.